Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que está escuchando el programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para todo el área metropolitana de Washington, D.C. y en todas las partes donde se retramite el programa El Mundo Actual. Déjenme compartir con ustedes una corta palabra del Libro de los Hechos, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Y en el día en que se cumplió el Shavuot, es decir, Día de Pentecostés, estaban todos reunidos de un solo corazón. Y aconteció que de repente una voz como el estruendo de los chamay, es decir, de los cielos, como el viento de tormenta llenó toda la casa donde estaban ellos. Y se aparecieron a ellos lenguas repartidas y su apariencia eran como de fuego y reposaron una a una sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruah Hakodesh, del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruah les habilitaba para expresarse. Y en Jerusalén moraban Yehudín, hombre piadoso, de todas las naciones que habían bajado bajo el cielo en esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Hechos capítulo 3, del 1 al 5. Déjeme compartir con ustedes esta reflexión que le he titulado Salpicadas de avivamiento. Salpicadas de avivamiento. Salpicadas de avivamiento. Recientemente ha estado saliendo en múltiples de múltiples de muros información sobre lo que está pasando en Wilmore, Kentucky. Esto es en este estado en la Universidad Cristiana de Ansboury. En esta universidad, el día 8 de febrero, tuvieron un acontecimiento inusual. Con una simple guitarra acústica comenzaron ese día el servicio matutino de rutina. Y en ese momento empezó a suceder un acontecimiento que ha llamado la atención de miles de miles de muros y de personas que están tanto en inglés como en español, dando a conocer este fenómeno que podríamos llamar de avivamiento dentro de las instalaciones de esta universidad cristiana, que, por cierto, registra también una historia parecida en el año de 1970. Este acontecimiento importantísimo y que se mantuvo por varios días, por lo menos hasta la semana pasada, con atención, y que a partir de este 22 de febrero, los autoridades o rectores de la Universidad de Ansboury tomaron la decisión de ya comenzar a hacer un servicio en horario, justamente solo en horario de servicio, en horario de servicio, es decir, por las noches, y se dejó la puerta abierta para las cantidades de personas que se han desplazado, sobre todo en los estados aledaños, porque quieren ser testigos de este acontecimiento que está sucediendo, o que comenzó a suceder desde el día 8 de febrero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué ha llamado la atención de miles de personas, especialmente anglosajones y, por supuesto, de todas las razas que viven en Estados Unidos? Compartí, o más bien, indagué con uno de nuestros hermanos que de ahí de Kentucky se acercaron para verificar, para tener veracidad, porque no podemos irnos con una cantidad, a veces, de videos que ponen dentro de las redes sociales, porque, lamentablemente, muchos murales lo hacen con ideas sensacionalistas algunas veces o con ideas de ganar adectos o seguidores a sus páginas y, lamentablemente, a veces tergiversan la información para tratarla ellos de hacerla un poco sensacionalista y se pierde bastante veracidad. De ahí que, por la experiencia que hemos tenido su servidor y por consejos de algunos amigos, hermanos, uno de mis amigos, el doctor Jim de allá de Florida, que siempre me dice, antes de todo, primero verifique que lo que va a citar sea veraz o venga de fuentes completamente fidedigna, precisamente por una serie de incompatibles que existen en las redes sociales. Así es que, hablé con un hermano, hermano apellido Gómez, el hermano Roberto Gómez es un hermano líder de música en una de las iglesias preciosas en Kentucky, en cuya iglesia estuve el año pasado haciendo una conferencia de campaña, por cierto, al aire libre. El hermano Gómez fue con su familia, fue a indagar, indagó, investigó y esta mañana de este miércoles, él me compartía su propia vivencia y su experiencia. Lo primero que él compartía es que, efectivamente, es un acontecimiento que hasta la semana pasada se vivió, se sintió. Me decía él, lo que se sentía, el ambiente, estar en ese lugar, era algo especial. Mano Bolaines me decía, un poco difícil de explicar. Es obvio que se sentía una presencia extraordinaria, me dijo. Por supuesto que una de las cosas que tal vez ha fallado en este acontecimiento ha sido que no estuvo precedido por ministros que compartiesen o que ministrasen en ese momento el poder de la palabra, como sí sucedió en el caso de Florida hace unos años y que fue completamente real ese acontecimiento y donde estuvo presidido en aquel acontecimiento, esto que pasó en Florida hace unos años, fue porque muchos pastores, ministros, estuvieron al frente de ese avivamiento que sucedió en esa parte de Florida y donde al estar al frente pastores, predicadores que ministraban la palabra bajo aquel ambiente de avivamiento que se estaba dando en ellos, eso provocó un impacto no solamente de tremendas conversiones, sino que también de palabra poderosa, fuerte, profunda y de profunda exhortación que sucedió en ese momento, en esos años allí o en esos años recientes, más bien en Pensacola, en Florida. No es el mismo caso que se está dando en estas semanas atrás en Asbury, no porque lamentablemente no estuvieron o no han estado al frente pastores, predicadores, sino que fue un acontecimiento que comenzó con jóvenes que comenzaron esa alabanza con una guitarra acústica y de allí se ha dado esa manifestación, sin lugar a dudas, gloriosa, preciosa, pero que lamentablemente faltó la administración de palabras, de ministros que se pusiesen al frente de esta situación y sencillamente lo que se daba, me decía Alemano Gómez, era una administración de persona a persona entre los que llegaban ahí en todo esto. Y aunque todavía, totalmente, esa puerta, ese toque, esa salpicada de avivamiento que comenzó en este previo universitario cristiano en Kentucky, en Wilmore, no ha pasado. Sencillamente ellos, por su trabajo, por su itinerario, han decidido seguir haciendo los servicios en las horas rutinarias que tienen establecidas sin dejar la puerta cerrada, es decir, han dejado la puerta abierta para las personas de afuera que quieran llegar a unirse a este momento precioso, lindo, que está sucediendo en Wilmore, en la Universidad Cristiana de Ansborough. Esto es muy importante y por eso quería llamar salpicadas de avivamiento en un año difícil que estamos viviendo, un 2023, donde la situación que estamos viendo, el panorama mundial es sumamente delicado, sumamente triste en cuanto a lo moral, porque estamos viendo una pérdida sin precedente de los principios morales, lo que citaba en uno de mi programa El Mundo Actual, lo vergonzoso que pasó en los premios Grammy en la celebración hace unas semanas atrás, vergonzoso, terrible, triste, catastrófico para nuestra nación en Estados Unidos, que prácticamente se le rindiera homenaje abiertamente y descaradamente al que trae destrucción, muerte, dolor, sufrimiento en nuestro planeta, como es Satanás, el diablo. Lamentablemente lo que estamos viendo tristemente en Israel, donde el mismo partido o los partidos ortodoxos, religiosos, que respaldan al nuevo primer ministro o reelecto primer ministro Benjamín Netanyahu, Estos grupos ultra religiosos se hicieron de la vista gorda para dar luz verde a este movimiento que ofende los principios morales altos del Señor, como es la práctica de los pecados de Sodoma. Esta situación, la crisis delicadísima que está pasando en estos momentos, Ucrania dolorosa también, más el dolor de la catástrofe del terremoto que afectó profundamente a Turquía y por supuesto a Siria, donde la situación en Siria es más dolorosa porque ahí no ha habido total acceso de los grupos de rescate o de ayuda, así que la situación es mucho más dolorosa para las víctimas en el país de Siria. Ante toda esta situación que se está dando, la situación delicada en Israel que está teniendo en los últimos meses o semanas, desde enero para acá, de un espíritu de violencia de los grupos palestinos hacia la población civil de Israel, que también es duro, dolorosa y levantemos nuestras oraciones a favor del pueblo de Israel en esta situación difícil que se está dando y delicada porque los expertos dicen que esto podría en la siguiente semana encender una llama sumamente delicada. La situación que también el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dejado abiertamente sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar de gran escala sobre el país de Irán por la eminente amenaza que ya ha hecho pública tanto la Unión Europea como Estados Unidos de que Irán no está dando signos de haber parado su construcción de armas masivas, es decir, armas atómicas, no olvidando que ese régimen religioso de Irán no solamente odia profundamente al pueblo de Israel sino que ha dicho una y en reiteradas ocasiones de que una vez que construyan sus armas atómicas su objetivo será usarlas contra Israel. Israel no se puede dar el lujo de esperar que este país que por décadas ha seguido una y otra vez amenazando la paz de Israel y financiando a multitudes de grupos terroristas en el Medio Oriente no se puede dar, como decía el primer ministro Benjamín Netanyahu, el lujo de cruzarse de brazo. En este momento Israel se prepara eventualmente para cualquier acción en los siguientes meses en que se tenga que tomar acciones para parar esa peligrosidad amenazante que está haciendo el país de Irán. Así, ante todo este panorama y al mismo tiempo ese enfriamiento profundo dentro de la iglesia cristiana es que de momento se levanta una chispa una chispa de esperanza en esto que está pasando en Wilmory, Kentucky en los previos de esta universidad cristiana de Ansboury. Esa chispa de avivamiento es como ante el dolor de la inmensa mayoría del remanente cristiana al no estar siendo ellos testigos directamente de lo que está pasando en esto o al estar siendo testigos de esta situación delicada y profunda de enfriamiento este remanente está buscando cualquier chispa algo que los vuelva a reaccionar después del enfriamiento escalofriante que dejó esta pandemia dentro de la iglesia y especialmente dentro del liderazgo de la iglesia como es el pastorado. Una y otra vez hemos reiterado las tristes estadísticas de que más de 7200 pastores después de esta pandemia han renunciado a su ministerio esto habrá razones vamos a grabar con algunas hermanas en video en YouTube este jueves un estudio para verse inmediatamente lo ponemos a ustedes para hacer una reflexión profunda qué es lo que ocasionó esta pandemia al haber suspendido los cultos al haber hecho las predicas a los pastores con las iglesias completamente vacías y qué pudo haber impactado psicológicamente los múltiples de sepelio que tuvieron que hacer muchos de ellos en sus iglesias como nunca antes en su historia es posible que todo eso más el cierre de miles de iglesias chicas que no supusieron sobrevivir posiblemente todo eso ocasionó este impasse este enfriamiento y que por supuesto eso ha preocupado al remanente del señor al darse pequeñas chispas como esto en la universidad de Ansborough enciende la esperanza el deseo de que podamos tener en nuestras propias iglesias locales un despertar antes que venga el arrebatamiento si bien es cierto no existe un pasaje en la Biblia que diga que antes del arrebatamiento de la iglesia va a haber un avivamiento no lo existe discúlpeme cualquiera que utilicen ese sensacionalismo hoy en día teológicamente no dice la Biblia que va a haber pero eso no quiere decir que no que no pueden haber despertadas llenura del Espíritu Santo en iglesias locales e inclusive se podría dar aunque no se está dando en la ciudad sino en los previos de esta universidad lo que queremos aclarar es que el Espíritu Santo Ruach Kodesh está listo para manifestarse para derramarse para despertar como lo que está sucediendo en esta universidad y que por supuesto ya ha sido noticia en su misma ciudad podríamos nosotros los cristianos si nos metemos en la presencia del Señor si clamamos de corazón a corazón y con sencillez que quiero decir debemos de aclarar una y múltiple de veces los avivamientos no se van a producir en ninguna iglesia que está tratando de imitar el sistema de las disco con con impresionantes luces de colores con escenario y con pastores subiendo con pantalones rotos y creyendo que esa es la forma que van a desatar no eso son iglesias si es que se le puede llamar de entretenimiento allí nunca va a suceder un avivamiento los avivamientos vienen de forma sencilla de gente como estos muchachos jóvenes el 8 de febrero allí en esta universidad con una guitarrita acústica y como me decía el hermano el joven el hermano Gómez el líder de música allí en Kentucky me decía hermano Bolaine ni siquiera hay buen sonido ni escenario grande ni luces nada es algo sumamente sencillo en el auditorio allí la gente está regada tirada sentados en el mismo piso exaltando y glorificando el nombre del Señor cuando el hermano Gómez me compartía esto sólo me recordaba esa mañana nueve de la mañana en día de Pentecostés cincuenta días después de la resurrección de Yeshua Nazareno de nuestro glorioso Jesús Nazareno esa mañana allí en una forma sencilla sin luces al espectáculo de una discoteca sin pastores sin pastores al estilo mundano con pantalones rotos y todo no en una forma sencilla en una forma que se puede decir como los que han sobrevivido a esta pandemia como las iglesias que han pasado momentos difíciles en esta pandemia con sentimientos encontrados esa mañana ciento veinte discípulos apóstoles estaban allí en una forma sencilla orando a las nueve de la mañana cuando de momento fueron estremecidos como sucedió este ocho de febrero en una forma sencilla allí en la Universidad de Ansborough en Kentucky en una forma sencilla sin espectáculo sin luces sino muchachos jóvenes con una guitarra sencilla abrieron su corazón y a partir de ese momento comenzó algo que ha llamado la atención en toda la nación ya para este momento en los Estados Unidos de América podría tu iglesia lo que nos están escuchando pastor hermanos podrían ustedes entrar en este avivamiento porque no pero recuerde no va a ser en la exuberancia no va a ser en el espectáculo no va a ser tratando de imitar a las grandes discotecas mundanas no solamente la palabra de Dios dice que un corazón constricto y humillado no despreciarás tú o Dios solo vaya a la iglesia júntese todo el equipo en la iglesia y digan de corazón a corazón señor no podemos ir a Wilmory Kentucky no podemos ir hasta la universidad de Ansbour ahí en Kentucky pero queremos que tú nos visites y nos des ese impacto único y glorioso tuyo con tu espíritu santo como sucedió así el día de Pentecostés como sucedió en Pensacola o como sucedió en Susan allá en California esos esos esas salpicadas de avivamiento las necesitamos hoy en día sobre todo en este año sumamente delicado y muy peligroso por lo que está pasando en el mundo hubieron palabras fuertes y que este jueves ya en video vamos a extender un poquito más con ustedes solo quería compartir esta mañana que lo que está pasando o lo que pasó porque ya a partir del 22 ya se vuelve a la normalidad solo en los cultos en sus horarios normales pero que lo que pasó allí podría pasar en sus iglesias locales solo abran su corazón de corazón a corazón con sencillez y quizás hasta con guitarra sencilla abre tu corazón porque el Ruá Codesh está listo para bendecirlo el Espíritu Santo y para llenarlos con gozo con alegría y que se levanten los predicadores allí bajo el poder de la palabra como el apóstol San Pedro y ganemos almas para el Señor que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga y hasta el próximo programa ¡Gracias!